¿Cómo se puede hacer el curso de traductores literarios? Este es el tercer año en que estamos trabajando en la biblioteca del Instituto Goethe y para quienes no hayan venido antes es una reunión mensual que tenemos a propósito de temas vinculados a la traducción, al estado de la lengua, al mundo editorial y a su vez a recibir invitados que provienen de la literatura, que provienen del mundo de los libros, que provienen también de las ciencias sociales, editores, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de comenzar con lo de hoy, les recuerdo que nosotros todos los días en el blog del Club de Traductores que está poniendo Club de Traductores Literarios en Google, nos encuentran. Todos los días colgamos informaciones vinculadas a todos estos mundos de los que estamos hablando, no pocas polémicas. En los últimos días pusimos todo lo que estuvo vinculado, primero lo que pasó en la Feria del Libro cuando el Ministro no pudo hablar y luego todo aquello que pasó en la Feria del Libro de Bogotá cuando el Ministro habló. Así que bueno, ahí se pueden enterar de todo este tipo de cosas, opinar, etcétera, etcétera. También ahí, al igual que en el sitio del Instituto Goethe, pueden ver las reuniones filmadas, se graban, como habrán visto, y ustedes las pueden ver después ahí también. También las colgamos generalmente con unos días de atraso respecto del momento en que ocurren. Y normalmente están registrados los 10 años de reuniones, de tal manera que si ustedes van a la lista de Feria del Libro y por la reunión del Club de Traductores Literarios, van a encontrar justamente en cada una de esas mesas y a nuestros invitados. Antes de pasar al invitado de hoy, les comento que nuestro próximo invitado, ahora ya en el mes de junio, va a ser Mario Montalbetti, poeta y lingüista peruano, es el, creo, el único discípulo de Noam Chomsky en América Latina, es profesor de la Universidad San Marcos, y va a venir a hablar justamente sobre traducciones y sobre la tradición traductoril en el Perú. Para más adelante, tenemos también pensado en una mesa donde va a haber los últimos dos premios nobles, premios nobles, los últimos dos premios nacionales de poesía de Argentina y de Colombia, ambos traductores, y van a hablar justamente sobre traducciones, uno es Jorge Aulicino y el otro es Darío Jaramillo. Y muchas sorpresas más, con cubos, o rifas, todo ese tipo de cosas. Para el día de hoy, tenemos un invitado realmente de lujo, yo siempre digo exactamente lo mismo, pero esta vez quiero enfatizar y subrayar triplemente, porque se trata de un gran amigo, Juan Villoro, a quien me imagino todos ustedes conocen, y que ha demostrado múltiples talentos a través del tiempo y de la historia. ¿Es correcto eso? No te digo porque vos me dijiste lo que tenía que decir. Bueno, la cuestión es que Juan vino a presentar un libro a la Feria del Libro, su último libro de ensayos, que más precisamente, si lo puedo sacar, está acá, la utilidad, el deseo, del cual a la venta, en la mesa que hay ahí, van a encontrar un único ejemplar. ¿Ya no? Bueno, ya se vio. Sin embargo, en la mesa que puso al agrama ahí en el fondo, van a encontrar otros libros de Juan, hay otros ensayos, hay novelas, etcétera, etcétera, serán atendidos con una debida simpatía, y si no tardan mucho en comprarlos, Juan en una de esas se los firma y todo. Bueno, la idea es que, entre las múltiples cosas que Juan ha hecho, ah, me estoy olvidando de un anuncio también. Ayer se entrenó una pieza teatral de Juan en el Teatro Regina, va a estar ahí durante los próximos dos meses, viernes, sábado y domingo, conferencia sobre la lluvia, así que están todos invitados, por supuesto, si pagan la entrada. Pero bueno, fíjense en el diario, en las agendas van a estar los horarios y todo lo demás, es un monólogo y realmente vale la pena. Bueno, entre las múltiples funciones de Juan y entre los múltiples intereses de Juan está también el tema de la traducción. Y él mismo traduce, no con la frecuencia que uno desearía, porque tiene un montón de otras ocupaciones, pero cuando traduce lo hace muy bien, y lo hace también, ya que estamos en la biblioteca del Goethe-Institut, del alemán al castellano. Y entonces, ya que esto va a ser un diálogo, la idea es comenzar preguntándole a Juan cómo llegó a traducir. Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, si yo soy un buen abuelo, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, sí. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar aquí, con todos los amigos del Club de Traductores, con mi queridísimo Jorge Fondebride, los amigos del Instituto Goethe, los amigos de Anagrama que han traído mis libros, gracias a todos por venir, estoy muy contento de estar aquí. La traducción, bueno, yo aprendí alemán de manera forzada, como tantas cosas que se aprenden en la infancia. Mi padre nació en Barcelona, y él estudió en internados de jesuitas en Bélgica, y era un hombre convencido de que la educación europea era el destino de la humanidad. Entonces, él decidió que yo estudiara en algún colegio europeo, él hablaba francés muy bien, también como el español, pero tuvo la oportunidad a través de un conocido de enviarme al colegio alemán. Y mi padre era filósofo, de modo que el alemán para él era el idioma de la gran filosofía, y le pareció prometedor enviarme a esa escuela. Pero fue una educación compleja para mí, por muchas razones, era sumamente estricto el colegio alemán. Yo entré en 1960 al colegio, era una época todavía bastante cercana a la Segunda Guerra Mundial, no había una gran comunidad alemana en México, y no era un idioma al que yo le viera utilidad práctica. Es decir, para mí, el alemán de niño era una forma de la complejidad, y naturalmente yo no tenía herramientas para pensar que la educación podía ser diferente. Yo pensé que a cada niño lo mandaban a un lugar a estudiar una cosa rarísima, impuesta, y muy difícil de obtener, que era el alemán. El colegio estaba dividido en dos grupos básicos, un grupo de mexicanos y un grupo de alemanes. Para evitar un excesivo entusiasmo panfermánico, el gobierno mexicano exigió que ambos grupos fueran mixtos. Entonces, el colegio lo que hizo fue incluir a tres mexicanos simbólicos en el grupo de los alemanes, para declararlo un grupo mixto. Entonces, Ernesto Nava, otro amigo cuyo nombre era Gerardo de la Concha, y yo fuimos los representantes de la mexicanidad en un grupo donde los demás eran Helmut Weber, Peter Hof, Bernie Schoenke, Pablo Friedman, Josefina Stransky, etc. Y llevamos durante nueve años todas las materias en alemán. Algo que para mí carecía de toda utilidad práctica, donde yo no se viajaba en esas épocas, mi familia no lo hacía, nunca fui a Alemania, y para lo único que me servía en alemán, en la vida que yo llevaba, era para entender lo que los malos de las películas decían en las entonces todavía muy famosas películas de la Segunda Guerra Mundial. Había desde luego una versión de Alemania construida por Hollywood, y en esa versión de Alemania, los alemanes eran siempre los villanos. Entonces yo me preguntaba por qué aprendía yo el idioma de los malos, o sea, qué había hecho, y mi padre, en cambio, hablaba el idioma de la resistencia. Entonces yo decía, bueno, él habla el idioma de la resistencia, y yo aprendo el idioma de los que siempre pierden la guerra, de los que insultan en las películas, etc. Y entonces fue una educación a la que yo realmente le cobré una enorme resistencia, evidentemente fui un mal alumno, la relación con el mundo alemán pasaba por el ambiente, la cultura y las costumbres de un país que era gente. Entonces era, digamoslo así, una educación en extrañeza. Por ejemplo, teníamos nosotros un problema de matemáticas, y todo el planteamiento del problema de matemáticas tenía que ver con un mundo totalmente distinto al mío, ¿no? Entonces era cosas como la siguiente, ¿no? Udo va a visitar a su abuela en Hallofeld y la abuela tiene en el sótano de su casa, tiene cinco frascos de compota de manzana, que son manzanas que ha cultivado en su huerto, y se dispone a preparar Apfelstrudel. Si para cada Apfelstrudel se necesitan tres manzanas y media, y en cada tarro hay siete manzanas, y hay cinco tarros, ¿cuántos Apfelstrudel puede hacer la abuela de uno? Entonces, bueno, en México las casas no tienen sopa, ¿no? Nadie cultiva manzanas, porque es una fruta más bien de clima frío, no se hace compota de manzanas, y por supuesto yo ignoraba lo que era la Apfelstrudel, ¿no? Entonces todo era como un problema metafísico, complicadísimo para mí, y que me dificultaba el acceso al conocimiento. Entonces, la relación con la lengua alemana era muy densa, yo aprendí a leer y escribir en alemán, porque estaba en el grupo de los alemanes a los seis años, y si alguien me preguntaba si sabía leer, yo decía solo en alemán, no por pedantería, sino era una realidad pragmática, y fue un idioma que aprendí, el único idioma que yo he aprendido realmente, porque para mí el castellano es una lengua vernácula, cuando alguien me dice que tal cosa está en pluscuamperfecto, pues yo pienso que a lo mejor lo uso, pero no lo sé detectar hasta la fecha, soy como ese personaje de Molière que de pronto sorprendió que... Se sorprendió que no va a haber prosa, que importante soy, me dicen que hablo en prosa, pues yo uso el pluscuamperfecto sin saberlo, o los subcultivos, entonces en cambio la gramática alemana es algo que conozco muchísimo mejor, y es lo que yo he estudiado, es mi lengua escolarizada, hay una diferencia entre lengua vernácula y lengua escolarizada, entonces bueno, aprendí el español como se había aprendido mucho antes del sistema escolar y como lo aprendieron otras personas en el siglo de hoy, por ejemplo, en otras épocas, y entonces lo que me ayudó mucho en esta educación fue el tener una especial devoción por mi propio idioma, porque se convirtió por contraste la lengua castellana en un idioma de la libertad, en un idioma del juego, de la irreverencia, de lo que yo podía decir con mayor facilidad, ¿no? En algún momento, aquí veo un libro de Elías Canetti, él decía que la principal lección que obtuvo en Inglaterra fue recobrar un gran uso por el alemán, especialmente en un momento, el de la Segunda Guerra Mundial, en que todo el mundo hacía causa común contra esa lengua que consideraba la lengua del enemigo, y él dijo, yo la tengo que defender y la tengo que salvar de ese oprobio. Entonces, bueno, mi relación fue profundamente neurótica con el alemán, salí del colegio y me juré a mí mismo no volver a hablar esa lengua impuesta, en ocasiones soñaba en alemán, lo tenía muy arraigado en el inconsciente, y el sueño se convirtió en una forma de la pesadilla, despertaba yo bañado en un sudor frío y decía, qué maravilla, qué alivio, ya no hablo alemán, ¿no? Es un poco absurdo estar diciendo todo esto en el Instituto de Educación, al que le debo mucho, por cierto, y eso lo contaré después, porque pasó, como pasa con tantas pasiones, es decir, esta imposición, esta manera de acercarme al alemán era lo que a mí me resultaba incomprensible, no he comentado otro detalle, mi padre nunca aprendió ni siquiera los rudimentos del alemán, yo soy el primogénito en la casa, entonces nadie me podía ayudar desde mi propio entorno con lo que yo estaba tratando de aprender en el colegio, porque realmente yo era el delegado a ese mundo de lo extraño, y sin embargo sobreviví, no reprobé ninguna materia, mi mejor amigo había reprobado primero de kinder, imagínense ustedes los legores del colegio alemán, Pablo Fritzman reprobó primero de kinder, lo cual hacía que nosotros lo idolatráramos, porque era como un gángster perfecto, era como si viniera del presidio, un niño a los cinco años había reprobado ya un año, entonces él tenía cinco años y nosotros teníamos cuatro, y hasta la fecha cualquier cosa que me diga Pablo yo la obedezco totalmente, porque él era el que se había opuesto al sistema y había reprobado como era lo que hacía un maloso puesto en ese ambiente, entonces yo no reprobé nunca, pero tampoco tuve mucho gusto por el alemán, hasta que descubrí la literatura, descubrí la literatura, me empezó a gustar en la adolescencia, y muy rápidamente descubrí que algunos de mis autores favoritos eran alemanes, o eran checos que escribían en alemán como Kafka, y dije bueno, hay un capital que yo tengo y a través de la literatura lo que era una imposición se convirtió en una pasión, y ahí obtuve una beca en el Instituto Goethe, fui a München a un curso ya de traducción, y luego viví en Alemania, viví tres años en Alemania, en Berlín, oriental, entonces todo eso ya fue una educación volitiva, voluntaria, pero hasta ahí todavía no pensaba yo en traducir hasta que, perdón por la larguísima respuesta, hasta que conocí a Sergio Pitón, Sergio Pitón, un gran escritor mexicano, yo lo conocí en una cosa que se llamaba Encuentro de Generaciones, una escritora cubana afincada en México, Julieta Campos, organizó un ciclo en donde se presentaba un escritor consagrado y un joven autor, una de las ventajas de la literatura es que uno puede ser relativamente joven e incluso una joven promesa hasta pasados los 40 años, Sergio tenía como 47 y cuando lo invitaron él pensó que él era el joven de la verdad y se encontró con que estaba junto a alguien de 22 años que era yo y luego me dijo un poco en broma por tu culpa yo di el viejazo porque yo me sentía joven hasta que te conocí y resultó que yo ya era el escritor viejo y en aquella época no era tan conocido Sergio era un autor minoritario que se había dedicado fundamentalmente a la traducción de cinco idiomas era el gran traductor de Gombrowicz era el traductor de Andrzejewski de muchos autores polacos y en aquel momento estaba perfeccionando el ruso tradujo luego a Moris Pilni a Kashejo en fin entonces nos hicimos instantáneamente amigos pero ustedes verán una diferencia de edades de él cuarenta y bastantes yo veintipocos él fue un amigo y un mentor y me empezó a aconsejar muchas cosas en la vida y una de ellas me dijo si quieres escribir bien tienes que traducir porque es la única manera en que pongas verdaderamente tus pasos en las huellas de otro autor que entiendas un libro a fondo que veas todas las decisiones que tomó un autor cada una de las palabras que tuvo que sopesar y que van a pasar por tu propia lengua y que además vas a tener tú que demostrar los reflejos en tu propio idioma que ese autor tiene en el suyo entonces es una prueba muchas veces de atletismo lingüístico traducir tú no sabes que has traducido tanto entonces él fue el que me orientó y cuando yo me fui a vivir a Berlín ya tenía la idea de traducir pero quería recuperar mejor el idioma y bueno fue un largo camino y creo que lo primero que traduje fueron una colección de cuentos de Arthur Schitz del autor austriano vuelvo un poquito atrás porque en tu ensayo sobre la traducción incluido la utilidad del deseo vos decís en un determinado momento que descubriste la literatura alemana pero la descubriste en traducción o sea la leíste en castellano ¿cuándo se dio en vos entonces el paso a empezar a leer los autores de lengua alemana en alemán? bueno justamente cuando yo estaba en la adolescencia y que tenía esta actitud rebelde ante la lengua alemana leí a Wüther Ratz en alemán perdón en español a Dürer a los autores a Franz Kafka a Thomas Mann etcétera los autores que me empezaban a cautivar de la lengua alemana a Peter Hand que entonces empezaba como el alfano terrible de las letras alemanas y todos ellos lo leí en español Thomas Bergman pero llegó un momento en que es absurdo que yo estoy leyendo todos estos y los puedo también leer en alemán además por ejemplo el recurso favorito de Thomas Bergman lo que en alemán se llama indirecte radio que eso en alemán es extraordinario porque tú puedes hablar y denotar de manera clarísima que lo que tú estás diciendo no es lo que tú estás diciendo sino que estás citando a otra persona esa es la indirecta radio o sea tú estás diciendo él me dijo que haría tal cosa y que entonces él podría hacer esto y tú sabes que siempre estás estás diciendo lo que otro te dijo a ti sin necesidad de usar comillas y evidentemente en el lenguaje oral no puedes poner comillas entonces este recurso que es favorito de Thomas Bergman es muy difícil de vertir al castellano y hay muchas otras cosas que son imposibles de traducir y entonces dije bueno pues qué desperdicio no leerlo en alemán y entonces ya me fui animando a leer a autores en alemán sin embargo en el libro vos destacás algunas traducciones como por ejemplo la del tambor de hojalata y bueno creo que mencionas alguna otra traducción también del alemán que te impactó bueno la traducción del tambor de hojalata es extraordinaria y es muy misteriosa es de un catalán que se llamaba Carlos Gerard Carlos Gerard llegó a México y se reinventó como Carlos Guerra él había estudiado en Suiza hablaba bien alemán no era un traductor literario pero era amigo de muchos escritores entonces la editorial Joaquín Mortiz que fue la primera que tradujo a cualquier lengua el tambor de hojalata se la comisionó a Carlos Gerard pero había un colectivo que corregía el estilo y entre ese colectivo estaba por ejemplo Augusto Monterroso entonces y Joaquín Díez Canedo el director de la editorial entonces había como un colectivo que buscaban equivalentes neologismos por ejemplo para la voz vitricida de Oscar Macerat y todo eso y entonces es una traducción a mí me parece fenomenal las de Miguel Sáenz también son buenas pero creo que son más duras de oír él luego tradujo también el tambor y él es muy buen traductor pero él es un soldado de la traducción y eso es literal porque él es militar de profesión hay a dos si me refiero bueno aparte de ser el primer traductor incluido en la academia española si eso tiene algún valor bueno te quería preguntar una cosa también vinculada al relato que vos estás haciendo que es pasaste a vivir en Berlín como agregado cultural de la embajada mexicana en Berlín Oriental en Alemania Oriental y ¿qué edad tenías y qué era lo que tenías que hacer ahí? bueno yo tenía 24 años era muy joven también esto fue una invención de Sergio Vitor Sergio Vitor era subdirector de asuntos culturales él trabajó muchísimos años en el servicio exterior mexicano estuvo en Polonia en Hungría en la Unión Soviética casi siempre en países socialistas él tenía la idea de que lo que más le convenía a un escritor mexicano era vivir en un país socialista por su propia experiencia porque Sergio le gustaba mucho vivir como a contrapelo de la realidad y le gustaba mucho el papel que el arte tenía en las sociedades más o menos autoritarias y esta potencialidad disidente del arte que podía en algún momento dado incluso plantear un resquebrajamiento de la sociedad por ejemplo en el caso de Bacla Havel él fue embajador de Checoslovaquia entonces Havel un dramaturgo que tenía obras que de pronto además era un activista hacía que lo arrestaran iba a dar a la cárcel salía y desde el teatro decía esas verdades incómodas y eso era cierto es decir la importancia casi sacramental del arte en sociedades autoritarias es extraordinaria yo alguna vez conocí a un autor alemán Ingo Schulze es un gran cuentista y le pregunté precisamente lo conocí en el Instituto de Barcelona tuvimos una discusión ahí y le pregunté ¿qué es lo que tú extrañas de Alemania Oriental? y sin vacilar me dijo el teatro porque ir al teatro era de Alemania Oriental ver una obra de Heiner Müller por ejemplo Derbau la construcción una metáfora del muro donde no se decía que era el muro y era una metáfora de la opresión donde no se decía que era la opresión y entre líneas el espectador entendía todo entonces claro uno no puede decir el arte prospera mejor en una sociedad autoritaria y represiva desde luego que es mejor tener a ver entre tener una buena sociedad y tener un grandísimo arte yo prefiero tener una buena sociedad pero sabemos que los espacios autoritarios conflictivos suelen producir no solamente gran arte sino también la devoción por ese arte la famosa discusión que hay en el tercer hombre basado en un guión de Graham Green aunque parece que esa línea es del propio Orson Welles que él dice ¿qué es lo que ha producido la prosperidad la estabilidad y la paz de Suiza? el reloj Cucur cambio las mazmorras la corrupción y las intrigas de Italia produjeron el relacimiento entonces bueno eso es una reflexión interesante pero claro yo preferiría vivir en una sociedad más parecida a Suiza que a la Italia de Lorenzo de Mellich bueno ¿y qué es lo que hiciste como agregado cultural? ah bueno mira yo era muy joven pero México era un país entonces un poco delirante lo sigue siendo pero de otro modo en donde había una gran confianza en que gente joven se hiciera cargo de responsabilidades mi jefe absoluto el que era el jefe de Sergio Pitol tenía 28 años Rafael Tobari de Teresa que luego fue secretario de Cultura y entonces yo fui a dar a la embajada porque yo trabajaba en la sección de actividades culturales en una universidad donde yo estudié en la universidad metropolitana hablaba alemán y sobre todo porque había un embajador mexicano latosísimo que había despedido a tres agregados culturales en tres años entonces nadie nadie de carrera que llegue ese puesto era un puesto envenenado y era un puesto envenenado porque y esto luego aparece en un obra de teatro mío que tú conoces el embajador de México en Perlín Oriental es increíble cómo se hacen las relaciones en países como México era un filósofo hegeliano Ricardo Guerra lo puedo contar porque ya falleció Ricardo Guerra era filósofo hegeliano y él se hizo amigo del presidente López Portillo el presidente López Portillo asumió la presidencia en 1973 siendo el único candidato a la presidencia los partidos de oposición hartos de fraude electoral se negaron a presentar candidato entonces el presidente podría haber ganado con su propio voto y se hubiera sido presidente entonces fue una elección que ganó facilísimamente era obvio y entonces cuando terminó la elección le preguntaron cuál era su ideología porque la campaña no había dicho prácticamente nada y entonces él dijo para hacerse interesante que era hegeliano no ortodoxo y con eso desconcertó por supuesto a todos los periodistas no vuelven a preguntarle nada y entonces el director del seminario Hegel era Ricardo Guerra entonces se espabiló y él sabía que la sede del congreso Hegel estaba en Berlín Oriental entonces le habló al presidente le dijo mire yo soy el director del seminario Hegel y me parece interesantísimo que usted sea hegeliano no ortodoxo y si usted se quiere acreditar como hegeliano mándeme a mí a Alemania Oriental y yo le consiguió la sede del congreso Hegel que nunca se ha celebrado en un país de habla hispana entonces usted va a ser el más hegeliano de todos los presidentes entonces le pareció una idea magnífica el presidente López Portillo y lo mandó a Berlín Oriental y bueno pero fue era un pícaro total y eso hubo una cantidad de fraudes y cambios ilegales de moneda en fin se dedicó a otras cosas nunca consiguió la sede del congreso Hegel cuando le pregunté al respecto me dijo no, no ni le muevas porque si conseguimos la sede nos van a quitar de aquí el chiste es que nosotros estemos tratando de conseguir para seguir y que acabe ese seño sin conseguir la sede entonces él era el hombre que iba a conseguir la sede entonces ese era el tipo de entonces yo yo traté de hacer algunas cosas un poco diferentes hicimos una antología de literatura mexicana algunos programas de radio exposiciones música contemporánea mexicana que fue ahí trato con los mexicanos que hace todo eran mexicanos por el partido comunista mexicano estudiaban distintas carreras algunos de ellos hasta la fecha son amigos míos en fin era un trabajo pues de tratar de promover la cultura mexicana en Alemania Oriental fue ahí en Alemania Oriental donde se te cruzó la idea de traducir yo ya la traía porque Sergio Vitor me lo había dicho pero más bien ahí yo traté de recuperar el idioma lo suficiente para poder traducir en alemán hay una el alemán tiene la capacidad de hacer compositus que son palabras hechas de otras palabras una de estas palabras es Fingerspitzengefühl que es tener como sensibilidad en las yemas de los dedos y eso se aplica para las cosas fines entonces yo no tenía Fingerspitzengefühl para la lengua alemana porque no no la había vivido no la había estudiado era muy libresco mi aprendizaje y muy infantil entonces fue otro tipo de aprendizaje el que tuve en Alemania ¿en qué consistió? bueno consistió oír el idioma en las calles ver mucho teatro a mi como tu sabes a mi nos gusta muchísimo el teatro y el teatro alemán tiene una característica absolutamente fenomenal yo luego traduje una obra endiabladamente difícil de Heiner Willer que se llama Cuarteto el alemán es un idioma muy estratificado o sea es un idioma que tiene una riqueza en capas extraordinaria o sea hay un alemán digámoslo así tabernario que puede ser muy vulgar y luego hay un alemán que va ascendiendo hasta llegar a un alemán que es el alemán de la metafísica el alemán de una corrección tal que muy pocos alemanes lo hablan pero que existe y entonces en el teatro alemán todas estas capas tan ricas desde la procacidad del insulto hasta lo más poético y sublime le da una enorme riqueza los registros lingüísticos son variadísimos un maestro y todo eso es por supuesto Bertolt Precht en la ópera de tres centavos es increíble como se pasa de un lenguaje de una porcina digamos el lenguaje de la porcina de la porcina o de la vulgaridad más atroz y va subiendo hacia un lenguaje absolutamente sublime entonces bueno ese nivel de registros es casi imposible de alcanzar en España salto varias varias cuestiones a las que volveremos después para preguntarte vos tradujiste prosa vos tradujiste dramaturgias tradujiste aforismos también ¿qué problemas te prendió cada uno de esos géneros en el momento de que podiste trabajar? bueno mira por ejemplo el teatro el teatro el cuarteto de Heimer Müller tiene que ver yo creo que traducir significa evidentemente decir lo mismo en otra lengua pero al traducir a otra lengua tienes que adaptar el sentido cultural de otra lengua por ejemplo en Romeo y Julieta Shakespeare dice este personaje tiene más que las nueve vidas de un gato entonces claro porque en Inglaterra los gatos tienen nueve vidas pero por alguna razón en países más pobres como los nuestros los gatos perdieron dos vidas entonces en México al menos los gatos tienen siete vidas aquí también exactamente entonces si tú traduces Romeo y Julieta lo correcto creo yo es el nueve lo traduces como siete porque es el significado que tiene en el contexto para nosotros queda muy raro que un gato tenga nueve vidas aunque sea un gato de Shakespeare entonces esta adaptación es muy importante entonces por ejemplo la dificultad al traducir cuarteto cuarteto está basado en el Eliasson de la Clos y que es una obra de la ilustración es un hombre pistolar y digamos de los grandes libertinos ilustrados entonces el lenguaje que utiliza Heiner Bühler es el el Hochdeutsch en alto alemán de digamos de Weimar o sea de la época de Goethe o sea es ilustración o post-ilustración y entonces hace un juego extraordinario entre eso y nuevamente una vulgaridad verdaderamente particular y atroz etcétera es un contraste lingüístico formidable y muy difícil de lograr entonces yo pienso a lo mejor me equivoco corrígeme pero creo que nuestra historia en castellano no tiene una ilustración fuerte o sea es muy difícil encontrar un Voltaire un Liderot un Ruso contemporáneo de ellos pero en cambio tenemos un maravilloso siglo de hoy entonces si nosotros queremos contrastar registros lingüísticos como lo hace Heiner Müller yo creo que los usos arcaicos que yo debo usar como traductor no son los usos arcaicos de la ilustración sino que son los usos arcaicos del siglo de hoy entonces si esto te suena a Lope de Vega a Quevedo o a no sé a Góngora o a Cervantes de inmediato el espectador conecta mejor entonces ahí la dificultad era encontrar una equivalencia otra o sea una equivalencia más lejana pero al mismo tiempo más próxima a nosotros que es la del siglo de hoy luego los aforismos yo traduje a Christoph Lichtenberg que es un extraordinario autor un físico pionero de los experimentos en la electricidad el primero que se le ocurrió que la electricidad positiva y la negativa llevaran los signos de más y menos maestro de Alejandro Volta el inventor de la pila un hombre fabuloso que en sus ratos de ocio él escribía él decía que así como los tenderos llevaban los saldos de su vida los haberes y deberes de lo que habían vendido y comprado en el día todos nosotros deberíamos llevar un libro de saldos de nuestra existencia y en la noche escribir lo que habíamos ganado y lo que habíamos perdido ese día entonces eran reflexiones extraordinarias que cautivaron autores como Nietzsche como Freud como Thomas Mann muchísimos Tolstoy yo de te mismo que fue su contemporáneo y lo interesante de este autor entre otras cosas es que eso lo escribía para sí mismo a veces ponía por ejemplo entre paréntesis yo me entiendo nosotros a veces apuntamos un enredo pero yo me entiendo pero traducir eso es complicado porque sobre todo yo tengo una muy buena suerte y una muy mala suerte la muy buena suerte es que mi traducción fue la primera en castellano que se hizo y entonces fue realmente eso muy bueno creo yo porque era introducir un clásico a nuestro idioma la primera amplia que se hizo seguido unos cuantos meses después por un grandísimo traductor peruano tú mencionabas Juan del Solá él creía que iba a ser el primero y no fue el primero pero bueno es una tontería pero así son vanidades de los traductores ¿no? quien fue el primero que tradujo esa fue la buena suerte es que fui el primero la mala suerte también es que fui el primero ¿por qué? porque la edición crítica de los aforismos de Lichtenberg salió dos años después entonces como él no había escrito para publicar sus textos tuvieron que pasar prácticamente doscientos años para que los grandes expertos en Lichtenberg se pusieran de acuerdo en muchos detalles de qué había querido decir él porque de pronto una palabra a la que le faltan dos letras podía significar una cosa o podía significar otra ¿no? y finalmente ya se fijó la traducción pero después de mi traducción pero así se fijó la edición después de mi traducción entonces ahí el desafío es tratar de averiguar un poco lo que quiso decir y en español perdón en alemán del siglo 18 ya que hablas de haber introducido autores porque me imagino que no tampoco debía haber tantas traducciones de Mühler desde el momento en que vos hiciste la tuya en narrativa vos introdujiste a un autor que después José Aníbal Campos continuó que es Gregor von Retzori que había un interés particular tuyo en justamente acercar a la lengua castellana a esos autores bueno yo tenía la intención nuevamente me remito a Sergio Pitol que murió hace apenas unos meses y como ustedes ven por todo lo que estoy diciendo fue una una presencia absolutamente esencial en mi vida ¿no? en el diario de Bío y Cazares cuando habla de la muerte de Borges comenta que está aquí en Buenos Aires caminando por la Recoleta por ahí y en un kiosco ve la noticia de que ha muerto Borges ¿no? y entonces dice di mis primeros pasos en un mundo sin Borges que es una manera tremenda de hablar de ese vacío o sea estás en un mundo en el que ya no está una persona de referencia y eso en mi caso con Sergio Pitol es evidentísimo que estoy en un mundo donde ya no está y es continuamente me refiero a él pero pero es que es inevitable porque muchas de las decisiones que yo fui tomando en realidad de las decisiones de él él me dijo ¿por qué no vas a editorial anagrama? yo iba a ir al instituto yo entré a un curso de traducción y yo hice escala en Barcelona y tomé luego un tren hasta Mühlen y en Barcelona fui a ver a Jorge Ralt el director de la editorial anagrama y me dijo Sergio pero no vayas a llegar a pedir tú llega a proponer con gran autoridad como si tú fueras a introducir un autor a la lengua y para que él vea que su catálogo te necesita a ti entonces bueno esa fue la estrategia de Sergio entonces yo llegué a proponer a un autor austriano Alexander Lernet Jolenia que fue un autor bastante irregular lo habían comparado con Rilke y Carl Krauss que era un maloso el gran crítico de la época decía que no era como Rilke sino que era Puerilke ¿no? Oxte Rilke ¿no? y era era un autor muy desigual pero que tiene algunas novelas que son alegorías de la segunda guerra mundial extraordinarias una de ellas se llama Marte en Arias que te sonará porque creo que tú tienes Marte en Arias en tu horóscopo Marte en Arias obviamente es el gran momento de la guerra el gran momento de la benigerancia es cuando cuando nos bueno hay unos versos de Schiller ¿no? que es amanece y Marte es dueño de la hora ¿no? entonces cuando Marte es dueño de la hora hay guerras seguro ¿no? entonces esta es una alegoría sobre la segunda guerra mundial que a mí me parece extraordinaria entonces yo llego con todo este discurso Marte en Arias cosas astrológicas etcétera con Jorge Rande para hacerme valer como traductor y Jorge Rande lo oye pero la mente es curiosa porque él empieza a oír todo esto a Austria periodo entreguerras segunda guerra mundial alegoría todo y entonces él se acuerda que acaba de recibir otro libro que trata más o menos de lo mismo que es Memorias de un Antisemita de Gregor von Retzori que es una historia una educación sentimental en el periodo entreguerras en la Bukovina que es la punta oriental del imperio austro-Humber Gregor von Retzori escribía en alemán y grandísimo autor y entonces me dijo a Gregor von Retzori ¿por qué no traduces mejor esto? pero me sirvió pues el pretexto de Lernet Hollenia para recibir al otro autor y que qué bueno que mencionaste a José Aníbal Campos que ha sido su gran traductor absolutamente extraordinario y el problema de Gregor von Retzori creo que en la percepción de la gente es como es un autor que nadie ha reclamado como suyo es una patrita entonces él nació en la Bukovina en el imperio austro-húngaro pero no era austro-húngaro ni rumano ni nada y acabó exiliado en Italia se peleó con el campo alemán muy fuertemente nunca se acomodó en la república de las letras alemanas y entonces es un raro de la literatura y es uno de los grandes novelistas del siglo XX y bueno traduje ese libro Memórias de la Necesidad te voy a hacer una pregunta pero desde otra perspectiva ahora tu acercamiento como traductor en términos de práctica es uno pero me imagino que también habrás tenido como autor la experiencia de ser traducido sí y ¿qué pasó con eso? ¿cómo te sentiste respecto de eso? bueno yo en alemán tengo una traductora Susana Lange que es absolutamente una maravilla y que yo tengo casi la seguridad de que mejora cualquier cosa que yo escriba ella ganó el premio nacional de traducción con una nueva versión del Quijote una de las grandes maravillas de la traducción es que los clásicos siempre se pueden traducir a otras lenguas entonces siempre habrá un Quijote futuro para los alemanes para los ingleses para los franceses nosotros no podemos tener un Quijote futuro pero claro nosotros podemos tener un Fausto futuro un Hamlet futuro y eso es maravilloso de la traducción entonces la nueva versión del Quijote la hizo Susana Lange que ella además es una es una heroína verdaderamente enloquecida porque es como la Juana de Arco de la traducción ella descubrió cuando tenía veintitantos años a un escritor mexicano Fernando del Paso que había escrito Palimuro de México una novela como de seiscientas páginas entonces ella dijo este libro es maravilloso fue una editorial y le dijeron no sabemos quién es Fernando del Paso y menos aún quién es usted y ella tenía veintiséis años y era igualita a la pequeña Lulú es de personal ¿te acuerdas de la pequeña Lulú? de las historietas sí, sí, sí Periquita también ah bueno y entonces llega y la corrieron de todas las editoriales entonces ella dijo perfecto yo les voy a demostrar lo que vale este libro tradujo el libro entero sin un contrato sin nada convencida de que ese libro en cuanto ella lo llevara se iban a dar cuenta de que era una obra descomunal y tradujo seiscientas páginas de altísimo nivel de complejidad es un libro lleno de juegos de palabras con una prosa extraordinaria y naturalmente se lo editaron y claro automáticamente ella se convirtió en una leyenda entonces bueno ser traducido por alguien así pues desde luego que es un gran privilegio ella por cierto me ha ayudado mucho a traducir cosas del alemán por ejemplo Heidegger Miller juega mucho con el sinsentido y con la destrucción del lenguaje entonces es otro de los problemas del traductor o sea lo que también lo incorrecto comunica o sea también lo roto es una forma de lenguaje entonces muchas veces tú como traductor te cortas y dices pero como voy a traducir algo que no tiene sentido me voy ¿no? esta frase ¿cómo la traduzco? entonces una vez discutiendo con Susana me dice mira tenemos que aprender que esta frase no es una frase o sea esta frase es un sinsentido o sea hay que encontrar otro sinsentido que comunique algo equivalente ¿no? entonces eso es bueno con ella ha sido extraordinario esa discusión y con y con otros en otras lenguas en inglés por ejemplo ha sido extraordinario no tanto el trabajo con la traductora sino con la editora porque en la tradición anglosajona que tú conoces mejor que yo afortunadamente los editores se comprometen mucho con lo que debe decir un libro entonces había una primera traducción digamos como una primera intención pero la editora que también es escritora y que fue actriz entonces tiene la Royal Shakespeare Company tiene un oído privilegiado la Royal Shakespeare Company pero de Australia donde salió Kate Blanchett como otras grandes actrices entonces ese oído lo pone al servicio el autor dice oye a ver esto me suena medio raro entonces hay buenísimas discusiones y creo que también quedó bastante bien ¿no? ¿y cuando te lees traducido en los idiomas que entendés? ¿qué sensación tenés? ah no pues que eso lo escribió otra persona entonces eso también es maravilloso porque yo creo que la única prueba en la que puedes estar más o menos tranquilo respecto a tu trabajo es cuando tú lees un texto tuyo y te produce una extrañeza como si lo hubiera escrito otro o sea cuando se esa despersonalización de que el texto es autónomo y tú dices que raro esto quién lo podrá haber escrito de pronto te acuerdas pues fui yo que me extraí entonces ese desprendimiento a mí parece que es la única prueba de que algo más o menos funciona con lo cual a mí me priva de cualquier sensación de orgullo o de presunción porque lo mejor que tiene eso es que no parece mío sino que parece que fue escrito de algún otro modo y eso te produce la traducción o sea la traducción te hace sentir que eso es tuyo pero pero de alguna manera muy lejana muy remota es como no sé como conocer a tu bisnietro en algo se parecerá a ti pero ya está muy lejos tengo dos preguntas antes de pasarle la la posta al público y es la primera cuando te pones a traducir ¿cómo procedes? ¿cómo empezás una traducción? bueno yo primero leo el libro y una de las cosas más misteriosas y que probablemente también te ha pasado a ti Jorge es que los libros te pueden gustar más o menos en el proceso de la traducción es decir yo siempre he leído el libro ya más o menos sé de qué va me interesa hasta cierto punto me ha gustado etcétera y luego en el proceso de la traducción el libro se convierte en otro que me gusta mucho más o que me gusta menos no se mantiene igual o sea no es una materia inerte la traducción modifica tu percepción del libro ¿por qué? porque descubres efectos por ejemplo traduje del inglés unos cuentos de Truman Capote y me pareció muy efectista en el momento de estarlo traduciendo ese efectismo había surtido valga la redundancia muy buen efecto conmigo como lector pero como traductor dije yo ya no me la trago aquí está haciendo unas trampas que es para engatusar al lector de manera muy obvia y entonces el libro se me cayó un poco y cambio otros el de Gregor por Retzori al traducirlo me pareció muchísimo más rico y complejo de lo que yo había pensado en mi primera lectura entonces bueno eso es lo primero luego lo segundo yo trato de traducir casi todo sin usar diccionarios por supuesto dejando muchos huecos y muchas incertidumbres y todo para que haya una primera versión suficientemente fluida y no esté yo lastrado por los sinónimos que te dan los diccionarios y la determinación de la palabra correcta porque eso yo creo que es uno de los grandes vicios de la traducción la peor traducción es la más servil la que está pensando exclusivamente en traducir palabra por palabra y no el sentido de conjunto entonces hago siempre una traducción tratando de ver los diccionarios lo menos posible pero bueno pero acabas viendo muchísimo obviamente el Slavig Grossman que es el diccionario que yo uso del alemán al español pues es uno de los libros que yo creo que más he leído porque está a punto que se haya todo o sea el tomo español alemán está verdaderamente bueno desgastadísimo en cambio el otro tomo el tomo español alemán casi no está usando porque es mucho menos lo que yo escribo en alemán que lo traduzco dijiste a lo largo de toda la charla una cantidad de cosas que hacen pensar que la traducción está puesta de acuerdo a sus categorías en un lugar muy alto y en última instancia el hecho de traducir mejora una literatura la contamina ¿qué es lo que pasa con eso? no, desde luego bueno yo tuve la suerte y nuevamente menciono a Sergio Pitol de estar en el jurado del premio Cervantes cuando él ganó y bueno la discusión de quién merece el premio que siempre hay muchos criterios y todo una discusión que a mí me pareció esencial es y para mí muy importante hasta qué punto la traducción literaria forma parte de la cultura que tenemos y forma parte de la lengua o sea hasta qué punto que nosotros podamos leer a Gombrovich hoy en día Gombrovich que vivió aquí en Argentina fue un autor tan importante cuando él recibe el premio Fomentor a principios de los años 60 lo recibe porque Sergio Pitol había traducido Trasatlántico y Cosmos entre otros libros y entonces hacer que otros autores puedan hablar en tu lengua yo creo que es no solamente un acto de generosidad o de divulgación cultural sino que es un hecho estético absolutamente imprescindible y muchísimos grandes escritores han sido traductores Ricardo Pilga sugería que hubiera el gran museo de la traducción literaria como una apuesta por la escritura y es escribir con el pretexto de otro o la voz de otro y esto sobre todo en poesía bueno en poesía todavía más marcado porque en poesía las versiones son muchas veces más libres y requieren se requiere un gran poeta para traducir otro gran poeta pero yo creo que la importancia cultural de la traducción es absolutamente central y las malas traducciones que son a veces son necesarias porque es la única manera que tenemos de acceder a un autor pero duele mucho leer a un autor mal traducido y traducciones no sé por ejemplo si tú me preguntas por la obra de Javier Marías yo creo que una de las cosas más importantes que ha hecho es la traducción de Tristram Shandy con el aparato de notas que tiene y eso probablemente sea su obra fundamental y no lo digo rebajando su obra novelística sino simplemente destacando la importancia que puede tener un traductor en nuestro idioma bueno es el momento entonces en donde ustedes van a hacer las preguntas exactamente en unos 5 o 6 segundos yo empiezo a decir un al voluntario si no me va a dar la mano a ustedes así que ¿quién comienza? sí un segundito abren cuando se les entregue el micrófono así queda grabado dijiste que primero para traducir lees el libro y después que traduces el diccionario y después bueno y después entonces leo muchísimo el diccionario es así yo creo que es que es muy importante la traducción de sentido entonces yo creo que es muy importante traducir la frase completa y no palabra por palabra y además el tono por ejemplo un personaje es irónico o es amargo es melancólico entonces encontrar en literatura la voz de ese personaje yo creo que es absolutamente definitivo y eso digamos pasa de alguna manera como entrar en personaje yo creo que tiene mucho que ver la traducción con esta idea de un actor que se prepara para representar a alguien un actor que se prepara para representar a un rey tiene que caminar en su casa de pronto como rey comer como rey beber como rey acostarse como rey y está entrando en ese personaje que va a aparecer en el teatro y el traductor de pronto va encarnando también una voz que no es exactamente la de él por ejemplo traducida Thomas Benkart que está irritadísimo y tiene una ironía extraordinaria es sofisticada una mala leche llevada a unos niveles artísticos sorprendentes desde luego que requiere de ti que entres también en ese personaje entonces yo creo que primero es muy importante eso esa como transmutación psicológica en otra persona o sea acercarte hasta donde puedas a su personalidad literaria y luego ya la corrección es decir los hechos los datos es terrible cuando empiezas a confundir a todos a todos los traductores se les va la liebre y yo creo que más a los que somos escritores porque los que somos escritores muchas veces queremos que el otro autor diga esto porque era una imagen genial a mi me encantó esa metáfora pues no era esa metáfora era otra metáfora que a ti no te gusta tanto pero es la que él quiso decir y a veces a fuerza de querer que él diga ciertas cosas te descuidas o sea yo soy menos por ejemplo yo soy menos atento que Juan del Solares o lo he comprobado ¿no? creo que Lichtenberg puede sonar mejor tal vez en mi versión pero soy menos atento que él lo reconozco ¿no? entonces ahí ese trabajo final de diccionario corrección lectura el cotejo yo creo que también es muy importante ¿no? la fidelidad creo que sí es significativa la traducción también tiene mucho de partitura nosotros podemos ver un director que de pronto ustedes ven las sinfonías largas por ejemplo Sostakovich tiene sinfonías larguísimas tú ves una versión de Leonard Bernstein y dura cuatro minutos o cinco minutos más que la de Herbert von Carragher ¿de dónde sacó esos cuatro minutos más? es la misma partitura es la misma nota todo pero el tempo es distinto la acentuación es distinta entonces las dos son fieles a Sostakovich las dos son espléndidas pero tienen estos matices de énfasis y yo creo que el traductor tiene también eso ¿no? esos pequeños matices de ritmo de énfasis incluso de puntuación ¿no? que ese es otro problema con el alemán o sea que también tenemos que traducir la puntuación yo creo que eso es absolutamente decisivo porque el alemán es el idioma de las cláusulas subordinadas ¿no? y una frase una oración alemana puede durar dos páginas y en español eso es muy difícil de sostener ¿no? y se puede convertir en un pastiche terrible entonces yo creo que respiramos de otra manera en español ¿no? bueno de hecho por ejemplo en alemán es mucho más fácil recitar un pentámetro que en español en español el octosílamo es un ritmo muy natural de nuestra lengua entonces no es tan condensada como el inglés del que tú traduces pero no es una lengua tan dilatada como el alemán entonces también yo creo que hay que traducir los puntos y comas sin que eso sea una transgresión pero sí supongo que se tenía también la la situación inversa al libro de Forino no sería el primero en traducir sino el segundo o el tercero en esos casos ¿lees las otras traducciones existentes del libro que te toca traducir? sí es una muy buena pregunta yo a veces he sido como el décimo traductor ¿no? yo traduje Egmont una obra de teatro de Viete ¿no? para la que Beethoven hizo la famosa cobertura Egmont y es una a ver es una traducción adaptación porque decidimos con la compañía nacional de teatro hacer una versión que pudiera ser escenificada o sea que no fuera tan extensa como la obra de Beethoven y yo porque además iba a ir con la música de Beethoven entonces hubiera durado seis horas una cosa así que estaba muy bien para Weimar donde no había muchas cosas que hacer pero hoy en día una experiencia ese tipo es descomunal además no es muy buena obra dicho con todo respeto para un genio increíble que nos mira desde ahí que hoy en día le da nombre a este instituto ahí tu pregunta es central porque hay una gran 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 tentación de empezar leyendo las otras versiones para ver que hicieron incluso para decir oye no lo hicieron bien yo creo que lo mejor en ese caso o también otra otra cuestión en paralelo cuando dispones de traducciones a otros idiomas que también hables entonces yo creo que lo mejor es que tú hagas tu propia versión la haces una vez que la haces si me parece absolutamente esencial y de elemental honestidad revisar las versiones anteriores y descubres que incluso en versiones que consideras que no son buenas hay soluciones puntuales mejores que las tuviste entonces eso eso es interesante porque además ahí te das cuenta se justifica tu traducción muchas veces por lo que decíamos hace un rato porque son traducciones de hace 60 70 años entonces tienen un idioma que nos suena muy anticuado y muy retóricas muchas veces entonces yo creo que es interesante traducir primero y luego con dejar y lo mismo con las de otros idiomas tú tienes yo he descubierto que las peores son las del francés son las que suenan maravillosamente pero son de una infidelidad es como en general las traducciones del francés tienen una tendencia bueno desde el título que cambia y unas libertades absolutamente extraordinarias que suenan bien pero no tienen que ver con el original la mayor cuota de infidelidad literaria literaria ¿quién sigue? recién hablaste de libertad ¿no? y de infidelidad ¿cuál es el grado de libertad si es que se puede de alguna manera mensurar que uno podría tomarse para seguir siendo fiel? perdón vos te referís a la traducción bueno esa es la pregunta es tan buena que no tiene respuesta porque evidentemente no hay no hay una cuota de libertad que te puedas tomar ¿no? yo creo que hay un momento en que ya estás diciendo algo diferente por ejemplo en la obra que vimos ayer el monólogo teatral es un monólogo que tiene que ver con la bueno es un tipo que va a dar una conferencia y su tema es la relación entre la lluvia y la poesía amorosa que es una relación pues muy fecunda muy amplia y luego queriendo hablar de esto se distrae va hablando de otras cosas y sucede pues una obra de teatro pero el pretexto es esa conferencia que a su manera va dando y va citando cosas entonces por ejemplo ahí hay un verso de cómings que yo traduzco como nadie ni siquiera la lluvia tiene manos tan delicadas la verdad es que hay ahí por ejemplo una licencia muy clara que creo que se vale no sé a lo mejor aquí ya me corrige Jorge pero porque literalmente sería nadie ni siquiera la lluvia tiene manos tan chicas o manos tan pequeñas y ahí a mí la imagen de la lluvia con unas manitas como de enanismo ya me parece que es muy poco lírica en cambio nadie ni siquiera la lluvia tiene manos tan delicadas me parece que es una licencia de traducción bueno es una licencia que también tomó el traductor de Ana y sus hermanas porque la traducen de esa manera cuando la citan en la película de Woody Allen esos versos son justamente los que Michael Caine le regala a Barbara Hershey y se los marca y demás y bueno pero te parece aceptable me parece más que aceptable hacen mucho más lindos los versos exacto entonces claro porque alguien dice oye no perdón por ser tan fastidioso pero es que dice chico dice pequeño pero entonces pero estaría casi creo yo en el rango del límite ¿no? para no transgredir ahora cuando empiezas a decir cosas opuestas contrarias pues ya es un desastre entonces son ya no son libertades sino son son errores y eso es muy grave creo que ahí el récord mundial en nuestra lengua no tienen los españoles ¿no? de errores de traducción no solamente de errores de traducción sino de problemas auditivos en línea general usan una prosodia distinta de la nuestra y a la prosodia se les suma una dureza importantísima poniéndonos como profundos digamos yo creo que es interesante reflexionar en esto en la autoridad del idioma ¿qué autoridad tenemos nosotros para ejercer el idioma? yo creo que es una pregunta esencial escribamos lo que escribamos ¿desde dónde escribimos? ¿cuál es nuestro lugar para decir yo impongo esto y solo esto lo digo de esta manera? entonces y lo digo por lo siguiente porque yo creo que uno de los principales vicios de los traductores es pensar que porque a ellos les suena bien tienen la autoridad de decirlo así por ejemplo una traducción de Arthur Schnitz que escribe el primer monólogo interior de la lengua alemana que luego yo traduje se habla de un tipo que es muy fornido ¿no? y entonces el traductor dice el que está hablando es un soldado un teniente del imperio austrohúngaro dice ¿cómo dirá eso? dice bueno era un tío Cachas un tío Cachas es un tío muy fornido pero claro un tío Cachas es realmente un lenguaje hipercoloquial español que uno no cualquier persona que sea ajena al campo lingüístico español te suena rarísimo un teniente del imperio austrohúngaro dice no hombre el tío Cachas pues bueno ya estás oyendo otra cosa entonces creo que uno de los problemas que muchas veces tiene el traductor español es que siente con enorme facilidad que tiene autoridad sobre la lengua porque la lengua castellana es la que se creó en Castilla y es la que él habla y yo creo que hay los mejores traductores como los peruanos que han sido extraordinarios extraordinarios traductores tenemos una relación más débil más tentativa menos segura con el idioma y entonces eso hace que no tomemos estas libertades a veces tan excesivas de decir tengo la autoridad de decir claro que diga un tío Cachas que yo en México diríamos un cuate muy tronado pues imaginen si ustedes que yo tradujera eso no se puede ¿no? entonces yo creo que hay eso ahora también depende de la política de traducción que tú asumes por ejemplo Borges y Bióy Casares tenían una política de traducción que apelaba a una cierta neutralidad del español es decir ellos no ponían pollera ningún personaje extranjero entraba a un living ¿no? no se voceaba ¿no? o sea nadie decía voz etcétera y eso ha cambiado en el registro de muchos traductores argentinos que tienen otra política del idioma y dicen vamos a traducir en argentino deliberada y gozosamente entonces también depende el rango de libertades de qué tipo de de política de cultura y circulación del idioma adoptas en lo personal yo creo que la mejor política es la que explora digamoslo así las posibilidades naturales del habla pero sin comprometerse con ningún coloquialismo ¿qué quiere decir esto? que todos tenemos la posibilidad de decir algo natural en castellano sin que eso caiga necesariamente en un referente muy marcadamente localista entonces explorar esas posibilidades naturales es difícil por ejemplo en este monólogo de Arthur Schintzler es muy importante que como él nada más está pensando ideas sueltas es una asociación libre que cautivó a Freud entre otros lectores esa asociación libre tiene que ser muy natural pero si la vuelves coloquial y él empieza a hablar con el tío Canchas o el cuate tronado pues ya estás expulsando a todos aquellos que no están en ese minúsculo campo lingüístico e incluso te suena muy raro lo venías comentando tú en el camino hacia acá te suena muy raro de pronto que un personaje de otra época hable con regionalismos o con acento incluso de nuestra época tan local entonces yo creo que esas libertades también se pueden trazar a partir de la política cultural que tienes para traducir o sea de qué tipo de actitud asumes y también del sentido de autoridad que tienes sobre la lengua yo recomiendo tener un sentido débil de autoridad porque eso te pone a prueba más continuamente hay una regla de oro que es donde no hay exotismo en el original por qué ponerlo en la traducción y bueno si de pronto vos lees a un traductor español como Martínez Laje que para decir tonto dice pone en boca de un personaje de Joyce chiquilicuatre que cuando vas al diccionario encontrás la primera acepción que es tonto evidentemente el tipo está siendo muy prepotente respecto de la lengua una de las razones que daba Carlos Gamerro el novelista y especialista en Joyce argentino era justamente que una versión latinoamericana de Ulises es mucho más plausible que una española justamente porque nosotros cualquier latinoamericano respecto de la idea imperial de la lengua se ubica de una manera mucho más modesta en los confines entonces nos acercamos a la lengua justamente como una lengua periférica mientras que en español uno duda y nosotros nos podemos permitir una duda que es la gestancia de los intelectuales como todo el mundo sabe bueno ultimísima ultimísima pregunta para que me conteste muy rápido y creo no sé si hay vino para hay vino bueno pueden tomar una copa el novio saludará en el atrio y firmará los ejemplares de la nueva México México es un país que como Argentina se ha caracterizado por ser un país de traductores ¿podrías mencionar vos qué traductores mexicanos te entusiasman? esto lo digo básicamente para que en todo caso cuando nosotros veamos libros mexicanos tengamos una referencia también bueno hay traducciones que me gustan mucho ya mencioné Sergio Pinto traducó casi 100 libros de 5 lenguas diferentes entonces bueno él en sí mismo es una enciclopedia de la traducción Octavio Max tiene algunas traducciones en su libro versiones y diversiones traducciones bastante libres él mismo dice con poemas de otros he querido hacer poemas míos y algunas logradísimas tradujo Salvador Elizondo a Gerald Manley Hopkins ¿no? este poema el naufragio del Deutschland que es extraordinario luego yo podría el hombre que fue jueves traducido por Alfonso Reyes yo creo que es una notabilísima traducción ¿qué otra? ¿qué otra traducción así? muy ejemplar veía yo ¿qué otra traducción es de Díaz Canedo en francés? ah bueno pero español transterrado en México muy buenas muy buenas sí muy buenas así de Díaz bueno ustedes también tienen otro tipo de traducciones que son las traducciones del Nahual y sí Miguel Leon Portilla que ha hecho La visión de los vencidos escritores jóvenes como Juan Pablo Villalobos traduce del portugués y traduce muy bien hay una novela que bueno se llamará O Tripling que lo hubiéramos traducido un argentino más claro como El Dribli ¿no? pero se llama ¿cómo se llama? El Regate en anagrama pero está muy bien traducida yo creo que él también de los traductores más recientes es bueno Teddy López Milis es una buena traductora de presidente creo yo Pura López Colomé Pura López Colomé tradujo a Shamoschini de manera pionera y tenemos ah bueno tenemos una traductora del ruso Selva Ansida que tradujo los diarios de Tolstoy que es muy buena en fin sí hay todo una gran Fabio Moravito Fabio Moravito que tradujo todo Montale todo Montale estoy citando sobre todo traducción de poetas pero es que es la prueba más alta y luego un español transterrado en México Tomás Segovia ahí hay un libro de ensayos míos que se llama De eso se trata y el título está tomado de una solución de traducción de Tomás Segovia porque Tomás Segovia tradujo Hamlet antes había traducido La invención de lo humano el titánico libro de Harold Blum sobre Shakespeare para hacer boxeo de sombra para llegar a su traducción de Hamlet y la traducción de Hamlet es extraordinaria porque él da incluso ciertos tips de cómo la métrica en inglés se tiene que convertir en otra métrica diferente en castellano porque la respiración es distinta y cómo adoptar en castellano ciertos giros entonces él no no quiere hacer un Shakespeare hiper moderno pero quiere hacer un Shakespeare lo más cercano a nosotros entonces se pregunta cómo traducir el famoso monólogo de ser o no ser to be or not to be no que se that is the question y claro se ha traducido muchas veces como ser o no ser esa es la cuestión que nosotros la verdad entendemos perfectamente esa es la cuestión pero no es una manera muy natural de decir algo en castellano y si lo decimos más bien parece que estamos citando a Shakespeare esa es la cuestión o a veces se traduce como he ahí el dilema que es también un poco impostado y él dice con qué a ver cómo hubiera escrito Shakespeare en nuestra lengua eso y entonces dice ser o no ser de eso se trata y que es nuevamente el tema de libertad pero fidelidad ser o no ser de eso se trata parece que Shakespeare escribe en castellano entonces yo por eso ese libro se llama de eso se trata y bueno es otro grandísimo traductor Tomás Segovia tradujo bueno a mí le tradujo casi todo en la calle tradujo cosas muy complejas bueno habrán notado que en el día de hoy yo hablé muy poco para lo que suelen ser mis estándares lo que pasa es que tenerlo a Juan al lado es un lujo absolutamente no diría asiático un lujo azteca así que bueno muchas gracias por haber unido y muchísimas gracias Juan no por el contrario gracias a todos gracias a todos gracias a todos